Salta ya, sin pelear, sin pelear rechicista. Salta, pini, salta, salta, salta. Bota la boca, bota. Ah, no es difícil. Salta, pini. Se caio, se caio di apini. Si, mamá. Si, ayo. Se caio di apini. Si, mamá. cayó y mamá mamá ya me salta anda el salte, no lo derriben al gato ah! cayó y cayó cayó el gato? si levántalo al gato acá aquí ya acá ya ya ¡Suscríbete!